¿Qué sucede? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Genial. Te preguntaré algo, pero no quiero que me digas que no. Entonces no deberías preguntarme. Es cierto. ¿Por qué te pregunto si puedo obligarte? Quiero que te arregles porque ahora vamos a salir. ¿Qué sucede, Guna? ¿Y a dónde iremos? ¿Quieres saber? A nuestro hogar. Quiero que me acompañes a cenar a mi casa, ¿está bien? Ya sabes que tus papás no me quieren. No digas tonterías, ¿de qué hablas? Ya pasamos todo eso. Ahora ellos me aceptan todo. Así que lo que diga está bien, ya sabes. Por lo del tema de la mamá de Kader, siguen avergonzándonos. ¿Y planeas usar eso? No planeo usarlo. Solo quiero que tú y mi familia se vayan acercando un poco. Por favor, cariño. Vamos, te lo suplico, promételo. ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasó, Zin? Te lastimé, amigo. ¿Cómo? Oye, ¿cómo te lastimaste? ¿Qué? Oh, que te mejores pronto, amigo, tú. Ah, como siempre eres muy descuidado, ¿cierto? ¿Por qué te ríes, Guney? ¿Qué no ves que se lastimó? Zinc, ¿cómo te caíste? ¿Te está doliendo? Duele demasiado. Eh, Kader, ¿me puedes ayudar? No puedo quitarme mi saco. Sí, claro, no le esperas, Zinc. Muchas gracias. ¿No te duele mucho, verdad? Sí duele, no estoy tan mal, solo duele un poco. Deja de reírte. Se lastimó su mano y como su amigo me tengo que reír, ¿qué puedo hacer? Zinc, mejor es pronto. Muchas gracias, Kader. Ya puedes sentarte. Mira, no hables antes de que te digan. Si el abogado te pregunta qué hacías ahí a esa hora, estabas descargando material. Vendo material de construcción, no trabajo a esa hora. Digamos que así es. Está bien. Llevabas las cosas, estabas cerrando la tienda y escuchaste voces. Saliste y viste a Gokhan y a otros dos peleando. Mientras les preguntabas qué hacían, ellos te atacaron. Y además tenían cuchillos. Y por eso corriste. Eso será lo que les dirás. Y es todo. ¿Y si dicen que por qué no llamé a la policía? Tenías miedo y no pudiste pensar en ese momento. ¿De qué hablamos, Ahmed? ¿Acaso sigues dudándolo? Podría tener problemas. Mentiré ante la corte. Si no pagas tu crédito, entonces tendrás problemas. Mira, hoy o mañana los encargados irán a tu puerta. ¿Y qué vas a hacer? Entiende que solo queremos ayudarte. Sí, lo sé. Gracias. Mire, señor, no tengo la culpa de la muerte de ese chico. De pronto apareció frente a mí en su motocicleta. Usted sabe, la juventud de ahora no conduce con cuidado. No lo puedo probar porque no había más testigos. Además, no está haciendo algo malo. Los dos nos estamos ayudando mutuamente con esto. ¿Nada más? Así es. Está bien. Lo voy a hacer. Entre. Buen día, señor abogado. ¿Está disponible? Claro, bienvenida, señor Emine. Por favor, tome asiento. Bueno. Vine a preguntarle si hay alguna noticia. De hecho, aún no, pero si es necesario que hagamos otra exoneración, entonces apelaremos. ¿Apelaremos? ¿Qué significa eso? Significa que pediríamos otro juicio. Se requeriría más dinero, ¿no? Está bien. Yo pediría un préstamo. Veré la forma. Pero envíe a esa mujer a la cárcel. Buen día. Buen día, señora. Buen día, señor. Muchas gracias, señor. Nos vemos. ¿Quién iba con el abogado? Le dije al señor Sedat que estoy buscando a chofer, así que me envió a alguien para conocerlo. ¿Y lo vas a aceptar? La verdad, no me agrada mucho, pero ya veremos. ¿Tienes hambre? Así es. Anda, ven. Mamá. Mamá. Ya llegué de la escuela. Siempre solías decirme que estudiaran mis lecciones. Hoy fui para no ponerte triste, pero fue difícil. Me contenía para que no me vieran llorar. Se ejerca la mano. Está bien. De acuerdo, no lloraré. Ya no estés triste. ¿Sabes algo? La señora Nazán fue a verme. Me dijo que me repusiera. Hasta esa bruja te quería. Porque eras una persona buena, mamá. Desearía que no hubieras muerto para que viviéramos juntas hasta envejecer. ¿Cómo voy a poder seguir, mamá? ¿Cómo voy a soportar este dolor? No quiero estar con nadie más. No quiero. Solo estar contigo, madre. Te necesito tanto. Solo a ti. Mamá, por favor, llévame contigo. Te lo pido. Te lo pido. Hay que recostarnos aquí juntas. Por favor, no me dejes sola. Llévame a donde quiera que estés. Te lo pido. Llévame contigo. Mamá. Mamá. Llévame contigo. Mamá. 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 ¡Gracias! Bienvenida, señora. Nuestras verduras están frescas. ¿Qué va a llevar? No, no, señor. Atienda a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! No me gusta esta ropa. Es muy elegante. Siento como si quisiera parecerme a sus papás. Me pondré mi pantalón y también mi suéter. Eso es lo que soy. Sí, como digas. ¿Y por qué te pones así? Si dicen algo malo sobre mi mamá durante la cena, por favor no vayas a empezar a pelear. No quiero que les contestes, ¿de acuerdo? Déjalos que ellos digan lo que quieran. ¿Quieres que me quede callada? No, solo no empieces a pelear. No voy a pelear, pero si ellos dicen algo, les voy a responder sin ser grosera, pero no me quedaré callada. Por eso te adoro, hermana. Yo también te quiero. ¿Qué me pongo? Creo que te ves bien. Digo, vete así. ¿En serio eso crees? De hecho, no quisiera ir, ¿comprendes? Me parece que no son agradables. Pero Gunei me está presionando para que vaya a conocer a sus padres. ¿Me voy así? Te ves muy bien. ¿Qué me parece? La Cámara de la Cámara Señor Aminé La Cámara de la Cámara Sí, ellos tienen demasiado. ¿Qué quieres que lleve, Ilul? Mira, no será necesario comprar algo para llevar. No digas eso. No debes ir a visitarlos con las manos vacías. No voy de visita. Escuchen, esto no tiene sentido. Solo lo hago para hacer feliz a Guné. Créanme, no me entusiasma ver la cara de sus papás. Songul, si sus padres hacen alguna cara, debes estar tranquila. Está bien, calmada. Al menos hazlo por Guné. Ya entendí, Kader. ¿Está bien? ¿Cuántas veces vas a decir lo mismo? Dámelo, ya me voy. Escúchenme. No permitan que Meral se quede sola, ¿está bien? De acuerdo. Y por favor, hagan que coma algo. Lo haremos, está bien. Claro. Es difícil, lo sé, pero si logran que estudie, sería genial. Va muy atrasado. Está bien, mamá. De acuerdo, también haremos que estudie, no te preocupes. Haremos que se tome la leche antes de que se duerma, mamá. No te preocupes. Oigan, no se burlen. ¿Es un error preocuparse por una amiga? Después de las clases fue al cementerio sola. ¿Debería llamar a Guné y cancelar la cena? Sungún, no lo hagas, la cuidaremos. Anda, ve. Vamos. Ya me voy. Meral. Regreso pronto, ¿está bien? Tranquila. Ay, Lula, ¿hablaste con tu mamá? Ajá, así es. Se puso muy feliz. Mañana irá a ver a la tía de Semre. Ay, espero que consiga el trabajo. Yo también. ¿Se llevó los huesos? ¿De qué hablas? ¿Estás seguro de eso, Tobrak? Por desgracia. Pidió un crédito para los gastos del abogado. Imagino que por eso no le alcanza. Si no, ¿por qué lo haría? Supongo. Tobrak, ya no tengo ganas de comer. ¿Cómo podemos comer ahora? Cierto. Si le llevo carne, no la aceptaría. La señora Emine es muy orgullosa. No. Así no va a funcionar. Quizá debe haber otra forma. Creo que ya se comió. ¿Es en serio, Tobrak? ¿Cómo? Ven conmigo, Perine. Buen provecho, señor. Muchas gracias. Buen provecho. ¿Dónde estabas? Te estábamos esperando. Pues, invité a Zongul a cenar, así que estaba esperando a que llegara. ¿Qué? ¿Cómo que invitaste a Zongul? No nos preguntaste. Bueno, cuando invito a Serkan o a Zeng, no les pregunto. Así que no pensé que sería necesario avisarles. Ella es diferente. Esa chica... Ya sabes lo que es, Gunei. No lo sé, mamá. ¿Qué hay con ella? Zongul es amiga de la hija de esa mujer. ¿Hablas de Banu? No digas ese nombre. Está embarazada de ti, papá. ¿Y aún así no quieres escuchar su nombre? Es suficiente. Siempre estás causando problemas. Zongul ya llegó. Miren, por favor, se los pido. Mamá, papá, no quiero que se metan con Zongul. No causen problemas. ¿Diga? Buenas noches. Se encuentra Gunei. Me invito a cenar. Por favor, entre. Permítame su abrigo. Me llegaste. Bienvenida, cariño. Gracias, Gunei. Escucha, no me digas cariño frente a tu padre y a tu madre. Por favor. No sé, me da pena. Está bien, de acuerdo. No te preocupes. ¿Dónde se encuentran ellos? Ellos se encuentran abajo. ¿No se enfadarían? No, porque lo harían. Anda, vamos a verlos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Zongul. Muchas gracias. Gunei, te traje unos dulces. Pero qué linda. No debiste serlo, Zongul. No es necesario. Descuida. Anda, siéntate. Eh, Zinep. Al parecer, se te olvidó un plato. No lo olvidó, querido. No sabíamos que tendríamos visitas. Gunei, ¿no le dijiste a tu familia que vendría? Eso no es importante. Siéntate. Zinep, llévatelo. Y trae otro plato. Ven. ¡Vamos! 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 ¿Tienes hambre, cariño? Mi dulce niña Te preparé una sopa Espera Mira, es muy saludable Te ayudará Anda, hija Ahora debes comer Vamos, cariño Querida Mine Dime, Vulcán Pero esto es puro caldo Cariño Solo cómetelo No hay carne ni otras cosas Digo, así es el estilo Sin nada Anda Come Que no se te enfríe Vamos, cariño Espero que no sea algo malo Anda, Vulcán Sigue comiendo, hija Iré a abrir la puerta ¿Qué sucederá? Señorita Feride Joven Topla Buenas noches, señora Emina Buenas noches Eh... Espero que no la molestemos Espero que no la molestemos Para nada No es molestia Díganme Mi familia hizo un sacrificio en mi pueblo Y me enviaron algo de carne Pero... Creo que es demasiado para mí sola Así que se la estoy distribuyendo a mis conocidos ¿Usted pudo haber comido con el joven Topla Sí, así es Ya comimos Pero volvieron a enviar un poco más ¿Verdad, Feride? Así es, querido Tenga Gracias A la los bendiga Amén Bueno Eh... Si gustan Los invito a cenar Entren No queremos causar molestias Sé molestia No diga eso Vulcán se alegrará Por favor, quédense Pasen Adelante, señorita Gracias ¿Vulcán? ¡Dobrac! ¿Cómo haces? Bien Muy bien Vulcán Qué linda estás ¿Cómo te va? Bien Estoy comiendo ¿En serio? Hija Te cocinaré un poco de carne Ellos nos trajeron Nosotros Vinimos sin invitación A visitarla ¿O es justo que compre pan y yogurto? No, no Tenemos todo No se moleste No, no, señor Amine Él debe comprarlo También le compras algo a Vulcán Vulcán ¿Copremos pastel? Sí ¿Quieres helado? Sí, me gustaría mucho De acuerdo Iré Anda, querido Señorita Que la los bendiga Igualmente, señor Amine Señorita Por favor, siéntese Voy a llevar esto a la cocina Está bien Vulcán ¿Cómo estás? Eres feliz Tan hermosa Anda, sigue comiendo Si le pongo más Suceder algo ¿Qué podría suceder? Tía Tía Tu leche está lista Gracias, tía Eilu la acaba de llamar Su mamá vendrá mañana ¿Para qué vendrá? Tú estabas buscando a alguien Así que le dijimos a su mamá Cierto, creo que lo olvidé Sí Que venga La recibiré Anda, tómetela Buen provecho Muchas gracias ¿Les gusta el postre de que mal pasa? No lo sé Pues nunca lo he comido A mí sí me gusta Es delicioso Es muy popular en el orfanato Y sé que lo comerían Aunque no les gustara Porque lo sirven cada semana Qué bien Zeynep ¿Te puedes llevar esto, por favor? Estoy a dieta, hijo No puedo comer algo así Yo podré comer tu parte Dámelo, Zeynep También me comeré la de mamá Muchas gracias Me encantó Y Zongul Dinos cuáles son tus planes a futuro En realidad no tengo grandes planes Pero sí me gustaría ir a la universidad ¿A la universidad? Bueno, y las colegiaturas, ¿cómo harás para pagarlas? Trabajando Trabajaré e iré a la escuela Además cuenta con mi ayuda ¿Tú? ¿Con qué dinero? No pienses que con el mío No espero eso, señor No estoy pidiendo que me ayude Gunei Te he pedido ayuda, dime Yo me refería a apoyo emocional Veo que eres muy orgullosa Así es como soy ¿Es problema para ustedes? De acuerdo, debo irme ¿Quién? Por favor Te lo pido Banu Dime, ¿te escucho, Banu? Está bien Acepto tu oferta Abortaré al bebé Trae el dinero Así no lo haré No puedo confiar en alguien como tú Iremos a la clínica juntas Primero vas a abortar Después te daré el dinero Está bien Que sea como quieres Te haré saber la fecha y el lugar Mañana todo terminará Ya es un hecho querido ¿Y? ¿En dónde nos quedamos? ¿Así que puedes salir del orfanato Por las noches Cuando deseas hacerlo? No hablábamos de eso Pero ya que pregunta Le contestaré Claro que no podemos salir Cuando queramos Para venir aquí Y pedir permiso Son muy flexibles ahí No, no lo son, papá Tienen una directora Muy estricta ¿Cuál es su nombre? Ah, Neriman No nos dejen ni siquiera hablar Por dos minutos Sigo pensando Que nadie puede dar mejor disciplina A los hijos que los padres Nos disciplinamos nosotras mismas ¿Qué piensa que somos? ¿A qué se refiere? No entiendo Somos chicas decentes Sabemos cuidarnos ¿Está bien? Zongul, espera Una y no lo soporto más Ellos desde el principio Me menospreciaron Díganme ¿Qué les he hecho? Soy pobre Y no tengo padres Y por eso no les agrado Pero soy solo una joven Y nunca les he provocado Algún daño ¿Por qué me odian tanto? No lo entiendo Ya me voy, Bonet ¡Songul! 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 ¿Y ahora qué? ¿Por qué huele tan bien? ¿Qué sucedió aquí? ¿Quién limpió la casa? ¿Señor Kemal? ¡Ah! ¡Señora Necije! ¡Por favor, entre! ¡Venga! Siéntase como si estuviera En su propia casa Señora No sé cómo agradecérselo Muchas gracias Dejó la casa Dejó la casa perfectamente limpia Ah, no señor Kemal No fui yo La señora Mesude lo hizo ¿Qué? ¿La señora Mesude? ¿No le da usted vergüenza Señora Necije? ¡La dejó entrar a mi hogar! No, pero no pude negarme Con tanta insistencia Después de todo Es su esposa Ya no lo es, ¿sabe? No es mi esposa My ex-wife Ex-esposa Ya no lo es más No diga eso Quizás se reconcilien No, 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 no No me reconciliaré Se ve que no me conoce bien, ¿eh? Si he tomado una decisión Puede estar segura Que se acabó para siempre, señora De hecho Ahora hay otro amor Que mando mi corazón Pero Aún no se lo he confesado, ¿eh? Aunque pronto sucederá Pero bueno Ya debo irme Buenas noches Buenas noches Buenas noches Huyen así, Jesús Sí Cuando la flama de Kemal Toque su corazón Entonces veremos Hacia dónde corre ¡Ale! Ah, ya llegó ¿Cómo te fue? ¿Tú qué crees? ¿Fue tan terrible? Desde el principio Ellos me despreciaron ¿Con qué derecho Se atreven a humillarme? No lo entiendo ¿Toda la vida Seremos humilladas De esa forma? Suficiente Estoy muy cansada ¿Creen que por no tener dinero Todos nos pueden agredir? Que Allah maldiga a mi padre Siempre me dejó sola Y todo esto es su culpa No llores, hermana Por favor No, Kader ¿Crees que no debería llorar? Ni siquiera sabían Que iba a ir a su casa Gunay, ¿por qué no les digo? No lo entiendo ¿Por qué me pondría En esa situación vergonzosa? Ah, Gun, no te enfades Gunay quiere que ustedes Sean más cercanos Porque para él es importante Ellos hablaron algo Sobre mi mamá Ese momento no llegó No te preocupes Ni siquiera tuvieron tiempo Para eso ¿No creen que valgas la pena Para su hijo? La señora Nazan Piensa lo mismo de mí Y eso acercando Le importa Que a ti tampoco te importe Por favor No te pongas triste Cuando estás así Me pongo igual Lo sabes Por favor Les pedí solo un favor ¿Lo recuerdan? Les pedí que fueran amables Con Sungul Al menos por esta noche ¿Y qué hicieron? La hicieron llorar Hijo, ¿qué hicimos? Solo estábamos hablando Con ella Y empezó a alterarse De inmediato ¿O me equivoco, Ekrem? Así es Yo también me sorprendí No puedo creer Yo también estuve ahí presente Vi lo que ustedes hicieron Y también vi Cómo se puso De todos los colores Vi lo que le hicieron A su gol ¿Aceptarán a esa chica? ¿O si no? ¿O si no qué? O me iré de esta casa Vete entonces Si le das la espalda A tu familia Por esa chica Entonces vete Ekrem, ¿qué haces? Hijo No puedes irte así, Guney Seguí, déjalo que se vaya Ya fue suficiente Vete Fuéltame, mamá Hijo, espera ¿Te creen que hiciste? Seguí, déjalo En unos días regresará Solo a la casa Hola, Sabetín Guney acaba de salir Quiero que lo sigas Por favor Oye Si algo sucede No le ayudes ¿Está bien? ¿Entendiste? Déjalo solo Deja que vea Cómo es la vida Regresará Cómo es la vida Esa ¡Semre! 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 ¿Qué sucedió? ¡Despierta! ¡Semre! ¿Qué sucedió? ¡Semre! ¿Semre, estás bien? ¡Semre, ¿qué tienes? ¡Semre, despierta! ¡Semre! ¡Regresa! ¿Estás bien? ¡No puedo ser! Tía, tía, ¿qué hago aquí? Tía, ¿cómo fue que llegué aquí? Tía, yo no recuerdo qué pasó. Alguien me jaló y me trajo hasta aquí. Pero solo estamos nosotras en esta casa. Entonces, tuviste una alucinación. No, eso no fue, no lo sé, no lo recuerdo, no sé. Una vez escuchaste voces y ahora esto, he esperado para que mejores, pero ya es suficiente. ¿Qué habrías hecho si no hubiera venido? ¿Te ibas a arrojar, eh? Insuficiente. Mañana mismo iremos con el psiquiatra. Querida, te tienen que tratar de inmediato. Porque no puedo recordar, tía. No recuerdo cómo sucedió esto, no sé cómo subí. Estarás bien. Todo va a estar bien. Te recuperarás. Anda, vamos. Entra. Venga, cariño. Buenos días, señoritas. Buenos días. Meral, publicaron tu anuncio. La dolorosa pérdida de mi querida madre, Seher Caramán. Mi querida mamá, Seher Caramán. Se volvió un ángel que dejó este mundo. Le doy gracias a todos mis amigos que no nos dejaron solas cuando despedimos a mi mamá en su eterno viaje. ¿Qué? Nadie notaba a mi mamá cuando estaba viva. Pero todos sabrán de su muerte. Dios mío. Dios mío.